Música Cuando tenía 5 años, tenía ya como una facilidad de dibujar. Estaba muy encerrado en mi mundo, muy tímido. Hasta la adolescencia, yo estaba dibujando todo el tiempo. Era mi pasión. Nunca pensé que podía hacer otra cosa que artista. Cuando escuché por primera vez a David Bowie, me sentía a vivir. Y por eso me influenció muchísimo cuando veía que cada álbum, cada CD, cada época para él era súper diferente. Y se renovaba todo el tiempo. Eso para mí fue súper importante. Y pensé que yo también puedo. Tengo el derecho o la posibilidad de cambiar si quería cambiar. En 2011, yo quise dejar de lado estos 9, 10 años de pintura digital. Entonces, para reempezar de nuevo a pintar, era volver a la edad de los niños. Cuando los padres les dan un lápiz y un papel y dicen, bueno, dibuja lo que quieras. Y este momento a mí me parece fundamental para un artista y para un ser humano, porque es el único momento donde la persona está totalmente libre de hacer lo que quiera. Así que se pone a dibujar, por supuesto, lo que se llaman garabatos. Por eso, el nombre de esta obra se llama Doodles, garabatos en inglés. Ahí busqué otra manera de encontrarme con mí mismo. Por eso, volví a pensar en cómo yo viví mi juventud. Y me di cuenta que realmente el rock psiquedélico, la Beaten Generation, fue muy fuerte para mí. Y quise volver a encontrarlo. Por eso, volví a leer libros que ya había leído muchos años antes. Pero el Howl lo descubrí totalmente. Y cuando leí este poema, me emocionó tanto que quise hacer una obra, o más que una obra, trabajar durante un año o dos sobre este poema únicamente. Tome varias partes, muy cortas, y después, de poco a poco, empecé a sacarlas estas letras, como si fueran, como decir, paredes en la calle, donde hay los grafitis, que justamente son una expresión de esta contracultura. Así que tengo estas pinturas donde las letras empiezan a desaparecer y a veces desaparecen totalmente. Es como la limpieza que hace el gobierno y la policía después de estas palabras que van en contra. Volví a mirar el trabajo que hice con Howl y encontré unas pinturas donde había borrado más o menos las letras con pintura con un gesto vertical. Entonces, hice una pintura igual a las otras, sin la letra, y me di cuenta que había algo. Era como tomar la tela con una conciencia del espacio de la tela. Tenía que ver con algo de velocidad, la velocidad de pintar. Entonces, seguí pensando en esto y desarrollé varias pinturas, traté efectos de velocidad y de poco a poco llegué a Time and Space Transcendence. ¡Suscríbete al canal! El arte en el pasado, el arte como era religioso, era total publicidad. Podemos decir que la publicidad que tenemos en las calles es lo mismo. En esta época el producto era la religión, hoy es el iPhone, la ropa de tal marca. Estamos vendiendo un producto. El arte contemporáneo no es una cuestión de cultura, de educación. Es una cuestión de apertura de mente. Si niños pueden entenderlo y disfrutarlo hasta, entonces pienso que también gente que no tiene la cultura del arte contemporáneo puede disfrutarla. El arte tiene que abrirte a nuevos horizontes, tiene que permitirte ver el mundo de otra manera. Y eso es una de las metas, sino la principal del arte contemporáneo.